Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de ZocoCity. En este caso voy a presentaros los Soundmagic HP 150, que son unos auriculares muy similares a los AKG 550 y que es la versión que viene a sustituir a la anterior HP 100. Bien, los Soundmagic HP 150 son unos auriculares cerrados, esto quiere decir que nos aíslan del exterior y que cuando nos llevamos puestos no nos afectan ni nos perjudican los ruidos y sonidos del exterior. A parte, también lo que nosotros escuchamos no molesta a la gente que tenemos en nuestro alrededor. Los Soundmagic HP 150, aquí tenemos la caja, incluyen una funda rígida que sirve para protegerlos y llevárnoslo por ahí, transportarlos y entre los accesorios tenemos un adaptador de 6,3 milímetros, un adaptador para el avión, el cable jack de 1,2 metros y un cable extensor de 3 metros que nos va a dar una longitud más que suficiente para escucharlos con, por ejemplo, la tele. Bien, los Soundmagic HP 150, al igual que los HP 100, destacan por su verdadera comodidad, es que son auriculares que son realmente cómodos. Esto se puede ver más que nada porque las copas y el diseño de las espumas es muy suave y muy agradable al tacto. Además, no nos ejercen mucha presión en la cabeza, al contrario, son muy cómodos y fáciles de llevar e incluso la gente que tiene gafas le van a ser unos auriculares cómodos para utilizarlos en escuchas muy largas. Es decir, vamos a estar horas y horas y no nos vamos a cansar de llevar los puestos. Aparte de esto, son auriculares plegables. Esto nos va a facilitar su transporte y su guardado. Cuando queramos tenerlos seguros no tenemos más que plegarlos y meterlos en su caja. Bien, ¿qué destaca en los HP 150? Pues es algo que auriculares de mucho más precio no tienen y esto es que el cable es reemplazable. ¿Qué implica esto? Pues varias cosas. En primer lado, que ahorramos espacio y lo segundo, que nos permiten preservar la seguridad y garantizar que los auriculares nos van a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando unos auriculares se estropean casi siempre el error viene por el cable. Entonces, en este caso, si el cable se nos estropea, no tenemos más que adquirir otro, lo ponemos y ya estamos disfrutando de nuestros auriculares de nuevo. Como digo, hay auriculares de mucho más precio, 300-400 euros, que no tienen esta función. ¿Qué más hay que decir? Los Saumagic HP 150 tienen un sonido equilibrado. Esto significa que no hay una frecuencia que destaque sobre las demás. Entonces, ¿cómo se podría definir cada una de las frecuencias o cada uno de los sonidos, matices, que nos transmite este auricular? El subgrave es muy bueno, no es artificial y realmente compagina bastante bien con la música electrónica. Aparte, para ser unos auriculares equilibrados, los graves tienen una excelente pegada. Esto no suele ser muy usual, sobre todo en este tipo de auriculares. Los medios, como se espera, son equilibrados, detallados y con buena textura y los agudos tienen garra y calidad. Con todo esto, los auriculares Saumagic HP 150, a pesar de ser auriculares cerrados, la escena y separación instrumental es realmente excelente. Esto no es de nuevo usual en este tipo de auriculares y, por lo tanto, tenemos aquí unos cascos que son polivalentes. Los podemos utilizar con cualquier tipo de música, cualquier tipo de aparato, son plegables, buena calidad de construcción, cómodos... Con lo cual, para nosotros, estos auriculares tienen una muy buena relación calidad-precio y que son los superauriculares que multiplican su precio varias veces. Si tenéis alguna duda o consulta, no tenéis más que preguntarnos, llamarnos por teléfono o enviarnos un email. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.